Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver la integración de Alplan con Cinema viendo sus variantes bien sean con renders de Alplan o con renders de Cinema y también pues veremos la facilidad de uso de él de una forma bastante rápida. Lo primero que tenemos que hacer es partir de un modelo de Alplan el cual nosotros aplicamos lo que sería el render de dicho modelo y una vez que tenemos el render de dicho modelo en pantalla simplemente lo único que sería es texturizarlo aplicando materiales a los distintos elementos. Una vez que tenemos ya aplicado el material simplemente por ejemplo escogemos un punto de vista que nos interese podemos colocarnos aquí y aquí vamos a coger simplemente uno que nos coja nuestro modelo del edificio simplemente acercándonos y alejándonos vamos cogiendo el punto de vista que nosotros deseamos en cada momento. Una vez que lo tenemos con el botón derecho otras funciones, genera imagen render simplemente tenemos la posibilidad de hacer pues lo que sería un render rápido con el motor de Alplan ahí vemos como hace los barridos para mejorar cada vez más en cada pasada nuestra imagen esa sería la primera opción y la segunda opción nos añade un poco más de calidad a lo que sería nuestro render con lo que sería iluminación global este parámetro también lo veremos más adelante dentro de lo que sería TINEMA y dentro de la iluminación global pues como pueden ver podemos controlar la calidad de imagen el precálculo la calidad sombras fotones si es exterior o interior y todo esto nos influye en nuestro tiempo de render como ven ya vienen distintas configuraciones y según variamos la configuración las barras de desplazamiento van variando hacia más o menos calidad ¿esto en qué nos influye? pues esto nos influye también en lo que se denominan tiempos de render si yo lo voy a aceptar iluminación global como se fijan ya nos va cargando la escena generando datos y yo lo que va haciendo es cargando todo el modelo dentro de lo que sería el motor de render y directamente renderizándolo como vemos ya nuestro motor de render va haciendo ya su trabajo y es un poco más lento que el anterior pero también nos genera algo más de calidad que nuestro modelo anterior como veíamos antes teníamos muchos parámetros lógicamente cuanto mejor sea el equipo pues el parámetro de calidad irá más arriba y tardará menos en generar nuestro modelo en este caso disponemos de un cuadradito como ven ahí que va generando por núcleo del equipo bueno en breve terminará ya nuestro modelo de hacer los cálculos de iluminación ya está terminando ya y ahora lo que hace es generar nuestra imagen definitiva entonces vamos a ir parando el proceso para no verlo completo y estar aquí mucho tiempo parados mirando para lo que sea la pantalla pero como ven en el tiempo pues se puede ir a los 4 o 5 minutos tranquilamente el render desde Alpla bien está acabando ya nuestro render entonces lo interesante es que nosotros vamos generando nuestro modelo y a la vez vamos a tener una imagen con cierta calidad ya de lo que sería nuestro proyecto por último nos saca ya la posibilidad de corregir la imagen bien sea aumentando disminuyendo luminosidad aumentando la saturación del color para que se vea más o menos el color y manejando lo que sería el contraste pues corrigiendo todos estos elementos vamos mejorando ya la calidad final de nuestro render bien una vez que lo tenemos le vamos a aceptar y ahora ya podríamos directamente guardar este modelo como un archivo jpg de imagen propio de nuestro proyecto bien en esta misma pantalla nosotros directamente lo que hacemos es exportar nuestro modelo a cinema este modelo lo vamos a llamar unifamiliar entonces nos genera ya la exportación de archivos no cogemos objetos de luces y después podemos coger entre esta estructura de archivos estructura de layers y el tipo de nombre bueno en este caso le debemos aceptar y nos pregunta si deseamos abrirlo con la aplicación vinculada le vamos a decir que si en este caso y nos abre el cinema ya con nuestro proyecto cargado y con todo ya metido dentro del proyecto bien entonces hace la carga de materiales directamente que trae nuestro modelo ese proceso lo ejecuta siempre que pasamos un elemento directamente desde el plan y ahora aquí directamente lo que podemos hacer es encuadrar nuestro modelo bien como no he pasado luces no puedo tirar directamente lo que sería ya mi render entonces tengo que andar variando un poco la metodología de trabajo en el sentido que si ahora tiro un render esto sale simplemente así entonces que tengo que hacer pues tengo que venirme al gestor de objetos añadir un cielo físico a ese cielo le puedo añadir unas nubes volumétricas demás o puedo cargar directamente un clima preestablecido puedo coger por ejemplo este clima en el cual ya tenemos todo configurado el sol el cielo la posición todo y lo único que hay que hacer es configurar la fecha de localización bueno pues en este caso vamos a coger Europa España me va a coger Bilbao que es lo más cerca que tengo hoy y le puedo decir incluso a las 7 de la tarde en junio 2013 2017 a las 7 de la tarde cierro entre las propiedades y vamos a aprovechar ya toda la posibilidad de cinema render físico en el cual activamos los elementos y a mi me gusta mucho más el render progresivo diferencias bueno el fijo nosotros establecemos unos parámetros determinados que lo coge el adaptativo igual y el progresivo en función a estos parámetros ya me genera un render más rápido de forma que si le doy al renderizado se está preparando los mapas de cielo aquí lo vemos y directamente como podemos ver ya nos genera en un vistazo rápido la primera imagen en el pase progresivo lo que va haciendo es cogiendo elemento a elemento y cada vez que hace una pasada va limpiando la imagen de ese ruido que estamos viendo ahora mismo bien como en este caso no me gusta la iluminación de este cielo yo entro en el cielo paro en cualquier momento el render y lo que hacemos es directamente variar la hora del render por ejemplo a las 2 de la tarde varió el render vemos que hay cambio de iluminación y tiro mi render estamos hablando siempre con materiales propios de lo que sería el traspaso directamente de Alplan a Cinema sin retocar ningún material sin resignar nada ni ningún elemento de los que atraemos podríamos luego meter a posteriori pues coches árboles etcétera para integrar todavía más nuestro modelo pero vemos que la calidad va variando directamente de lo que sería de Alplan a Cinema sin grandes cambios en lo que sería la metodología de trabajo como podemos ver es un paso sencillo y realmente potente en lo que serían los temas de elementos bueno van un paso progresivo 4 y van 50 segundos la agilidad de Cinema también es algo mayor entonces ya tenemos ahí un paso progresivo 5 vamos viendo como el ruido va cambiando directamente nuestra escena se va viendo cada vez más nítida cuantos más pasos mejor bien gracias por ver este vídeo espero que haya sido de su agrado gracias